Oye, oye, había una vez, esto es algo de verdad, ayer era un chavalito llamado Austin Santos, que hace par de años empezó a montar, y de la noche a la mañana se quedó con todo, bro, que se supone que yo haga por eso, me la dejé montar, papi yo soy alca, el monarca, no lo pienso mucho, juegaste la carta, no me pidas que mi dinero comparta, ya que sigo siendo yo el que resalta, sabes que de mi la gente nunca se alta, no lo pienso mucho, juegaste la carta, manso, usted sabe que yo no transo, y haciendo dinero no descanso, por eso avanza, si tú me sellas que paso de gigante, si estás atrasado yo te pongo alante, muchos quieren hay que tumbarme el plante, gracias a Dios hoy en día sobran los diamantes, papá Dios me dijo que les pichara, que no valía nada que los ignorara, ey, que a mi tiempo no gastara, pero yo por otro lado el diablo me decía que los matara, tú quieres plantear, yo te enseño, háblame lo que tú quieras papi, yo te enseño, yo te lo voy a desgastar, también te enseño, y más cuando de lo mío yo soy dueño, yo te enseño, oye, yo se los he dicho un par de veces ya, todito, no es no tipo matar la liga, a que la liga los esté matando a ustedes, tú quieres plantear, yo te enseño, háblame lo que tú quieras papi, yo te enseño, los de dólares gastaron, también te enseño, y más cuando de lo mío yo soy dueño, ya go, more money, ustedes mini-mining, mato de nuevo en una pista de trenes, smoking phillies, you can find me, huele a dinero, every time you pass by, mi flow es caro, como el petróleo, y si sigo expandiendo mi portafolio, inversiones con mansiones en juandolio, la cara de mis niños en pinturas de olio, tengo mi familia, la cual mantengo, no me importa los demás, yo dinero tengo, mandando cabrones, me entretengo, mujeres me aman porque casi ni me vengo, yo te enseño, háblame lo que tú quieras papi, yo te enseño, los de dólares gastaron, también te enseño, y más cuando de lo mío yo soy dueño, yo te enseño, háblame lo que tú quieras papi, yo te enseño, los de dólares gastaron, también te enseño, Y más cuando de lo mío yo soy I'm a New York Knight, Dominican Hype Bowler Pero por ahorita he estado reventando consola Me dicen el fenómeno, ¿y por qué? Más o menos porque los tengo aplastados Yo soy el fenómeno, ¿y por qué? Más o más, porque fácil me he ranqueado Quiero a mis envidiosos porque me promocionan Hablan de grandeza cada vez que me mencionan Pero es claro, claro, claro Y eso Yo le doy gracias a Dios por haberlo hecho tan feliz En tan solamente tres años, amén Oye, escucha, colega, a mí no me ronco de tener dinero Que yo te jovenga y eso se ve feo No me ronqueme de tres bellas artes en tan solo dos años También dos choriceos Bullshit Rrrrr, rrr Rrra dealer Rrrrra dealer Gracias.